En el video de hoy, nos pasaremos Minecraft, pero podemos combinar cualquier objeto. Digamos que tenemos un tótem y una TNT, así que los juntamos y ¡pum! ¡Un tótem de TNT! ¿Quieres flechas infinitas? Pues juntamos una cubeta, una flecha, ¡elisto! ¡Tienes una cubeta de flechas infinitas! Tenemos un montón de opciones para escoger. ¿Cuáles crees que sean las combinaciones más épicas para matar al dragón? ¿Y qué crees que pasaría si me cubo esta manzana de nederite? Comenta qué objetos te gustaría combinar en Minecraft. Y quiero ver 70.000 likes para más videos como este y ¡bienvenidos! Entonces, chicos, ¿están listos para pasar Minecraft con mi...? ¿Cómo que no, abuelo? No, no estoy listo. Bueno, muérete, por favor. ¿Están listos para pasar Minecraft combinando los itens más legendarios de todo el mundo? ¿Por qué dicen que no, amigo? Por eso, o sea, para eso grabo solo entonces, ¿es cierto? No estamos en contra de nuestra voluntad. ¡Ay, listo! No, chicos, el día de hoy les tengo unos crafteos súper legendarios, súper chidos, súper epicardos. Mira, un pulpo. ¿Podemos craftear un pulpo? No, es que los pulpos no se craftean, bro. ¿Crafteos de qué? Pues unos crafteos súper legendarios, pero vamos a combinar ítems. Voy a combinar, por ejemplo... Es un ejemplo, es un ejemplo. Un tótem con una TNT y tú tienes un tótem de TNT, ¿sabes? Así algo picardo. Yo quiero craftear esto. Tierra más tierra. Buen crafteo, buen crafteo. ¿Y te da? Te voy a pasar Minecraft, amigo. ¡Ah, güey! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya, ya, ya. Es porque los invito, amigo. Pero bueno, les digo... ¡Ay, what the... Espérate, carnal, ayuda. Hay dos aldeas. ¿What? ¿Cómo? Hay dos aldeas aquí. ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál quieren asaltar primero? ¡Me gusta más esa! Nos robamos la de la izquierda, carnal. La de la izquierda está más fácil. Vamos a sacarlo real. Hay que pedirle la hora a los aldeanos, bro. ¡Cámara, carnal, ahorita los empezamos, hijo. Vale, chicos. Hay que llevarnos todo. ¡Todo, todo! ¡A huevo! ¿Qué es todo? Llévense a las mujeres, llévense a los hombres. A ver qué le pasaba. ¡Espera, espera, espera, espera! Llévense todo, 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 todo. Esta mesa de aquí sí la necesitamos. Es muy importante. Esta mesa es muy importante. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Yo necesito a este de aquí, mira. Yo necesito a este desgraciado de aquí. No, amigo, no le pegues. El golem de hierro va a estar por aquí, pero... Mira. No, el golem y yo tenemos un acuerdito de paz. ¡Viene, Eric! ¡Entiende! Amigo, ya, no lo mates, pobrecito. Le va a... Bueno. Te lo digo. ¡Me murió! Le digo, la mesa de herrero la necesitamos porque con esta mesa vamos a combinar todos los objetos, ¿vale? ¡Ah, es como nuestra mesa de crafteo! Sí, sí, sí. Es para las combinaciones. Pero primero, chicos, para poder craftear todos los objetos hay que conseguir madera. ¡Paja! ¡Paja! Ah, sí, pero la paja es después, amigo. Vale, 16 de madera. Yo creo que no está mal. O sea, lo piqué todo con la manita. Me duelen los dedos. Pero con esto crafteamos más madera. Y una mesa de crafteo. Estás golpeando a Dios otra vez, Dani. Está huyendo el sobre de ti. Está huyendo de ti, amigo. Déjalo. ¡Golpealo! ¡Oh, tengo que matar a Dios! ¡Órale, carnal! ¡Sácale la vida! ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! ¡Aquí, el orillo, el orillo! ¡Caballo, cabrón! ¿Por qué me pegas a mi amor? ¿Y le pegó? ¿Por qué? Espérate que hacemos una asada. Por si no se dan con esto, se agarra mejor la paja. Así que es hora de la paja. Tengo 26 de... ¡De heno! Tengo 26 de heno, así que puedo hacer un montón de pan. A ver, comida ya no nos va a faltar, güey, lo cual está cool. Me hago entonces... Ah, espérate, hay que matar al golem de hierro de una vez. Hay que hacernos unas hachas. ¿Qué haces, amigo? ¡Qué asco! ¡Deja de olerme! Huele a rancho. Huele a vacas por allá. Huele rico. Huele por allá, por las haciendas de Michoacán. ¿Qué guante? ¿Qué guante vamos? Vale, ¿dónde está el golem de hierro? ¿Qué onda, armo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay un niño! ¡Hay un niño! ¡Aguanta! Espérate, ese sí lo tengo que matar. ¡No! ¡No! ¡Alejalo de la zona! ¡Alejalo de la zona! Se mueve muy raro. ¡Toma! ¡Hágase por un lado! ¡Hágase por un lado! ¡Hágase para la orilla! ¡Mátalo! 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 ¡Ahí está! ¡Pobrecito! ¿Quién lo mató? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé, no sé. ¡Él! ¡Vale, golem! ¡Ay, cabrón! Si pensé que se había vuelto. Vale, no me pega. Ok. Está bien, está ciego. Vale. ¡No! ¡No, pero ya se enojó, amigo! Vale, conmigo me he enojado. ¡Corre! Vale, paga tu capa. ¡Ay! ¡No te acerques, güey! ¡Ay! ¡No me pegues a mí, imbécil! Perdón, me equivoqué. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Estoy ando, estoy ando, estoy ando, estoy ando! ¡Toma en algo! ¡No se muere, no se muere! ¡No se muere con un arma en lugar de un pan! Es que no tengo arma, no tengo arma, no tengo pan. ¡Eh, me dio tres de hierro! Nada mal, ¿eh? Con esto podríamos hacer unos escudos para cada uno. ¿Un escudito? Sí, un escudito para cada uno o no quieren. ¡Ay, sí, sí quiero! Ya, toma, Dani. Oye, no me dejas hacer armadura de madera. Es que armadura de madera no existe, amigo. Vale, ya tenemos un escudo, tenemos la mesa. Ya casi tenemos todo para empezar a hacer los crafteos legendarios, chicos. Lo único que nos falta es lo más importante que tiene que pasar en todos los videos. Bienvenidos. Pero no, no es eso. Es matar a todos esos malditos aldeanos que están por allá. ¡Perfecto! ¡Es aldeano con mancha, lo maté! Ese era un aldeano, bueno. ¿Por qué no traemos? ¡Es aldeano viejo! ¡No! ¡Es aldeano viejo! ¡No, no, no! ¿Ves que está viejito, amigo? ¡Ayuda! ¡Déjalo, amigo! No, no, no. Solía que matas a aldeanos, chicos. No sé por qué, no me pregunten. Me gusta. Vale, maten al último aldeano. ¡No puedes sobrevivir, amigo! ¡Sácate desgraciado! ¡Está corriendo! ¡Está huyendo el desgraciado! ¡Eres un violento! ¿Por qué los matas? ¿Por qué los matas? ¡Ah! ¡Ahí está desgraciado! ¡Uy! ¡What! ¡Eh, mira! ¡Fuera! Espérate, acá adelante. Acá adelante acabo de ver algo como oscuro, morado, con forma de portal. ¡No puede ser Thanos! ¡Ah, entonces no! ¿Tanos? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Plátanos? No, mira, aguas con esta mini... Hije de la... Mini... Minita, boludo. No, pero mira, aquí hay un portal abandonado como Dani. A ver, aquí hay un cofre, dos manzanas y pedernal. ¿Pedernal? No sé, de algo nos puede servir. ¿Alguien quiere la pechera? ¿Para verse facha? ¿Qué te pasa? Ya podría ser. ¿Qué te pasa? No sé. Llévatela. Vale, ahora solo hay que buscar una pirámide. Oye, el viejito se perdió. ¿Cómo que el viejito se perdió? Sí, no lo encuentro. Está allá adelante, güey. No, no lo encuentro. ¿Dónde está? Yo acabo de ver cómo se fue corriendo. ¡Ah, aquí está! ¡Vendigo viejito cochino! Ahora... Vale, chicos, antes de ir a cruzar el océano en busca de una pirámide... Bueno, o sea, vamos a buscar un desierto, ¿no? Pero igual, hay que hacer unos botes para ir más rápido. Yo creo que dos botes nos bastan. Perfecto. Ahí está. Y me llevo esta cosa. Y ahorita les doy sus botecitos. No, mancracio y no sé si... Ay, gracias. ¿Listos para esta aventura? Ay, mira cómo estoy con los deditos abiertos. Nos vemos Hawái. ¡Ay, mira! What the fuck. No puede ser, es un guachinango. Mira, está nadando ese cosito. Ey, casi nunca he visto peces globo en el océano, ¿sabes? No me solo... ¡El guachino! ¡Pero vamos, güey! Son bien venenosos mamadotas. ¡Mátalo! ¡Su brocero! ¡Mátalo! Amigo, bueno, cuidado. ¿Y si lo fusionamos con algo? ¿Fusionarlo? Ajá, con algo. ¿Quieres combinarlo? Podríamos combinarlo. ¿Quieres combinarlo con alguna herramienta que tengamos su cosa? Necesitamos matarlo, mira, ¿sí? O sea, nunca había... Nunca se me ha ocurrido combinar un pez globo, güey. O sea, creo que... A ver, a ver. Es que esta técnica milenaria hace mucho que no la hago. Pero a ver, se supone que ponemos esto así. Ponemos el escudo, por ejemplo, aquí. Y quiero que el pez globo aquí. ¡Sí, güey! ¡Me da escudo del pez globo, guachin' esta cosa! A ver, ¿y si le golpeo? Tiene nuestra... ¡No! ¡No! ¡Ya! ¿Se mueren? ¡No! ¡No, panita! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue un grande! ¡Pancrash! Tú sí aguantas, ¿no? Tu edad. ¡Ah, perro! ¿A cuánto te quedaste casada, verdad? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ya, déjame! ¡Ey, güey! ¡WTF! Oye, ¿debemos conseguir más peces globo para ustedes? Sí. Así para que tengan escuditos como el mío. Vale, es momento de cazar peces globo. ¡Deja de estorbarme, cabrón! ¡Ya quítate! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Dari, rompe el bote, güey! ¡O algo! ¡No, no, no! ¡Quítate, sí, quítate! ¡Sí, quítate, sí, quítate! ¡No me deja moverme, güey! A ver, estoy buscando en este desierto si encontramos algo. Es que, claro, es un desierto con bioma de mesa. No me gusta, güey. Está muy feo, está muy polémico. ¡Es una fusión de todo! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Ya estoy viendo, ya estoy viendo! ¡No puede ser caña de azúcar lo que estábamos buscando! A ver, estacionamos aquí, embarcamos. Vale, mira por aquí. Oye, esta pirámide está bien enterradota, güey. Aquí me recuerda. Vale, ponemos aquí un bloque. Con permiso. Y, su madre, ¿tenemos pico? No, espérate. Déjame hago un pico de madera para al menos picar por acá abajo. ¡Yo tengo pico, yo tengo pico! ¡El último que llegue! ¡Ah, güey! Me gusta hacerme los picos, déjame. Vale, vale, vale. Vale, ¿qué creen que encontremos en esta pirámide algo chido? Ojalá caer en la mitad. Espérate, hay que romper. ¡Ey, te la trajo! Casi me rompo, güey. What the fuck. Agua, chicos, yo muerdo. A ver, tenemos una tremenda caca, pero hay hierro. Espérate, la cuerda me sirve. Pólvora muchísima. Tenemos aquí una pólvora. ¿Qué miedo es lo que tenemos abajo? Un libro. ¡Ay, ay! ¡Uh, esto nos va a servir para un crafteo! Ok, 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 ok. Me llevo la esmeralda, tal vez. Esto, no sé. Y... ¡Uh! Tenemos aquí una manzana de noche. Ok, está chido. Y mucha pólvora. Ok, tenemos muchas cosas que nos van a servir demasiado para los crafteos de próximamente. ¿Ya te llevas toda la TNT? Sí. Ahora, para arriba. ¿Toda? ¿No te faltó? Sí, sí. No, no, no me faltó. Amigo, qué mexicano eres. Dios mío, ¿cómo te llevas todo? ¡Uy, no se cerró el viejo! ¡No, viejito! ¡No me encierres en tu cuarto! ¡Ay, viejito! ¿Qué estás haciendo? ¡No, gracias! ¿Me puedes sacar? ¡Me estoy ahogando! Ya voy, ya voy. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No veo nada! ¡Abrá! Por un montón de crafteos. Salgamos de esta pirámide que no me gusta. El siguiente crafteo lo estoy viendo ahora mismo. ¿Cuál es? Están listos, están listos. Miren esto. Ok, o sea, esto es algo tranquilo. Ay, necesito más palos. Espérate. Ahí, más palos. Perfecto. Hacemos C. ¡Ah, fue el pollo! ¡Fue el pollo! ¡Fue el pollo! ¡Mira! ¡Fue el pollo, desgraciado! Te vi a ti, cabrón. Espérate. ¡Oye, el pollo! Necesito su pluma, necesito su pluma. Ven y tráimela. Ok, necesitamos primero hacer esto. Y tenemos tres arcos. ¿Qué estás haciendo, abuelo? Te vi golpeando la mesa de crafteo. Tenemos tres arcos. Toma uno. ¿Y Dani? ¿Dani? No estoy. Ah, ah, ah. Estás aquí, vale. Ah, necesito que me darte una vez, eh. Ah, ¿la quieres? Cómpramela. Toma un arco. Ya tienes la hoja. Ah, ah, perfecto. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Les gusta el tremendo crafteo que les hice, amigo? Legendario. ¡Ay, sí, no puede ser! O sea, sí, es un arco. Lo sé, chicos. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero para eso viene el pedernal y... Amigo, y tenemos cuatro flechas. ¡Guau! ¿Qué hice así? ¿Es un arco normal, no? No, 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 no. ¿Ay? ¿Alguien tiene uno de hierro extra? Ah, puede que yo. No, tengo unas cubetas. Pero no. Dámelo, dámelo. Te lo vi en la mano. Ah, desgraciado. No, no, no. Esto les va a gustar un montón. Mira, necesitamos primero craftear cubetas. Dani, tú ya tenías una, ¿no? Porque pudiste agua hace rato. Ah, está bien, ahí está. ¿Por qué con agua, no? La necesito vacía. No sirve. Es que así no sirve, güey. Ahora sí me parece para el crafteo, amigo. Vamos a fusionar con esta mesa una cubeta con una flecha. Y conseguimos cubeta de flechas infinita, bro. Está sexy, ¿no? Está sexy. ¿Y qué se hace con eso? Dani, por favor. Malditos mexicanos. Malditos mexicanos. Malditos mexicanos. Adiós. Adiós. Ah, bueno, sí, pancracia. Se nos fue la... Se nos fue. Ya no puedo darte una cubeta con flechas. Me das la tuya, ¿no? No, es mía. De hecho, no la puedo soltar. Es infinita. La tiro y me la da. Dani. Vale, ahora sí, chicos. Tomen a cada uno... No sé por qué les quité las cubetas, pero tomen. Pongan una cubeta y pongan una flecha, ¿vale? Y con eso van a craftear la flecha infinita. La cubeta de flechas infinitas. Vale, chicos. Con esta cubeta de flechas infinitas, lo único que hay que hacer es disparar, ¿sabes? Disparas, se desaparece, pero tipo ya tienes flechas infinitas. Nunca se van a acabar. Están súper chidos, ¿no? Mira, pancracia. No, 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 no. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! No le dispares al abuelo. Ya bastante sufre con la edad, amigo. Esto es así. Igual este es el crafteo más épico que hay que llevar a nuestra mesa. Ahora sí se viene lo más chido, güey. Con este arco y un objeto que ojalá encontremos aquí abajo, van a ver la magia, ¿vale? Vengan para acá abajo. Oye, aguas, pero no se vayan a morir. Vale, no hay nada. Espera, espera, espera. Espérate, me acabo de acordar que podemos craftear algo interesante con el cobre. ¿Puedo picar cobre con madera? No, no se puede. Un segundo. Crafteamos entonces un piquito de piedra para picar el cobre. Perfecto. Ahí con uno, dos... No sé cuántos militaremos, pero... ¿Quién me disparó? Yo no fui. Te pico en el arco, desgraciado. Me llevo entonces este cobre. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve el cobre, Silvio? Para nada. No, en realidad sirve para algo muy épico. Miren, vengan para acá. Les voy a enseñar un ratito porque es un crafteo que lleva tiempo, ¿vale? Se tiene que calentar. Rápido, chicos. Ahorita vamos a picar hierro para hacernos unos piquitos. Y solo necesitaría un solo diamante, chicos, para demostrarlo. Sí, yo soy súper... ¿Los perdí? Es un súper crafteo, chicos. Es súper... Sí, es un súper crafteo, chicos. Entonces nada más necesito... ¡Ay, hay un esqueleto! ¡Estamos limpas! ¡Yo lo mato, yo lo mato! ¡Estamos limpos! Dale en su madre, dale en su madre. ¡No le estoy, no le estoy! Todo sigue vivo, todo sigue vivo. Vale. ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Por qué me está disparando? Desgraciado. ¡El esqueleto sigue vivo! ¡Ay, yo no fui, 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 yo no fui. ¡Ya maté! ¡Espérate! Necesitamos pico de hierro, cabrón. Agarramos los tres de hierro. Perfecto, chicos. Necesito un palote. ¿Un palo? Nada más tengo madera, pero te doy si quieres. Sí, estoy atrás de ti. Ahí está, no sé dónde estás, soy ciego. Ahí te tiro uno y acá te tiro otro. ¡What the fuck! Acá otro atrás. Y hacia frente. No, no, no. Déjate a los de todos lados. Vale, solo para el pico de hierro, pero ya una vez tenga el pico de hierro, güey. ¡Guachense esto, guachense esto, guachense esto! O sea, ahora sí se viene el crafteo. Creo que es de los crafteos más fuertes. O bueno, de los que más sirven en todo... ¿Dónde se va el diamante, viejito? Es lápiz, lápiz, lápiz y baboso. ¡Oh, what the fuck! ¡No lo vi! ¡Te lo juro que pasé encima de él, amigo! ¡Ay, no! ¡Qué random, qué random! ¡Qué ratota, amigo! Bueno, igual solo necesitamos uno. Amigo, 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 amigo. Van a ver, van a ver, van a ver. Mira esto, mira esto. ¡Mesa de herrero! ¡Arco! ¡Diamante! ¡Ay, no funcionó! Ah, es que es al revés. ¡Oh, arco de diamante, amigo! Eh, está guapo, ¿no? Oh, es verdad, sí. No, 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 pero lo especial es esto. Mira esto, Dani. ¿Te dolió? ¡Guau! ¡Qué especial! ¡No lo puedo creer! ¡No, me dio nada! Mira, 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 sí, sí, sí. Es que, o sea, aparte de que baja buen daño, cuando lo disparas en el suelo, mira esto. ¡Diamante infinito, bro! Te puedes cantar lo que tú quieras. A ver. ¡What the fuck! ¡Niu, niu, 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 niu! Sí, con esto no podemos poner full diamante, amigo. ¡Chítese de diamantes, chicos! ¡Vámonos! ¡Diamantitos a mí! ¿Ok? Yo creo que estamos bastante humildes, bastante des... A ver, fue poquito diamante lo que hemos conseguido. Podría habernos dado más, ¿no? O sea, pero bueno. ¿Qué dijo Silvio? ¿Algo estaba diciendo sobre humildad? Sí, humildad. Algo así. No, no te escuché, bro. No te escuché, bro. Algo humilde. Algo tranqui, amigo. Algo tranqui, ¿sabes? ¿What the fuck, amigo? Yo solo tengo seis más. Nah, iba a decir que estaba muy cheto este arco, pero no creo, ¿no? No, estaba muy cheto. Sigue farmeando diamantes. Vale, dame un minuto que tenemos que farmear. Ay, mira, un diamantito. Voy a farmear un poquito de hierro porque necesitamos un montón de hierro para uno de los próximos crafteos. Vale, un segundo. Vale, chicos. Ahora solo toca esperar unos minutitos y tendremos todo el hierro que editamos. De mientras, ¿cómo está tu mamá, Dani? Muy bien, nada más. Ven, mira. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Mira, 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 mira. Amigo, ya te hiciste una casa de diamante. Bienvenido a la casita, papi. Aquí podemos... Aquí podemos acostar un poco de la cama de diamante. Aquí tenemos una ventana para ver más diamante. ¿Qué ganijo? No, no, no. ¿Qué haces de multimillonario, papi? Sigue decorando el abuelo con un jardín de diamante, amigo. Claro, hay que aprovechar. Y listo, amigo. Ya tenemos todo el hierro crédito, así que podemos irnos arriba. Es rica. Transición épica. Abuelo, ya puedes parar de darte diamantes, amigo. Es que nunca había tenido tantos en mi vida. Ya, me imagino. Pero bueno, les tengo unas tareas especiales. Dani, necesito que pongas, yo qué sé, toda la arena que consigas en este horno y la empieces a cocinar, ¿ok? Ok, abuelo, necesito que vayas por esa caña de azúcar y consigas un poquito más allá adelante. Un poquito nomás, o sea, unas cuantas, ¿vale? Es para hacer papel. Y ahora yo tengo que ir por madera, porque ya no tengo nada. Así que, ya venimos. Vale, tenemos 31 troncos y ya conseguí lo que quería, chicos. Y no, no eran troncos de madera. O sea, sí, está bien, me sirven. Pero lo más importante es este arbolito. ¡Irra por acá! Tus corazones, estoy bien. Pero ¿cómo van con las cosas? ¿Qué? What the fuck. Bien, hice una granja aquí. Papi, todo tranqui. Me pidiste que quitarle, pues ahí está. El panita del albañil, what the fuck, amigo. ¿Qué le pasó? Y todavía falta la segunda capita, papi. Güey, solo necesitaba tres de arena. Ah, bueno, ya te los doy. ¿Qué es tu pancracio? Ah, lo puse a plantar y todo. Claro. Vale, pásame toda la que hayas conseguido. Y ahora sí, atentos que se vienen como tres crafteos, amigo. Se vienen como tres crafteos de cosas. Bueno, tres combinaciones, ¿vale? Dame toda la caña. ¿Y si no? Pues te mato. Qué bueno. Toma, 24. Vale, está, 25. Vale. Dani, ¿necesito el cristal? O sea, la arena cocinada. ¡Ah, lo fumé! Hay un problema, chicos. Se me olvidó la mesa. No, güey, la mesa de herrero. Se me olvidó ya. Tenemos que volver hasta la mina, güey. ¿Por qué se arreglícito? Yo la tengo. Yo la tengo. Te la robaste, ¿verdad? Al ladrón. Me la quitaste. No me di cuenta. No, no, no. Tú lo olvidaste, menso. Ay, bueno, abuelito. Te amo. Te ganaste un beso. Dámela. Suéltamela. A ver, ponte. Ok, ahora sí, atentos que se viene un montón de crafteos súper apicardos, ¿ok? Ahora sí, con todo esto, watchen, watchen, watchen. A ver, no soy muy bueno crafteando Minecraft, pero tenemos para hacer botellas de cristal. Y si ustedes sabían, el cobre es conductor de electricidad, ¿vale? Por eso puedes craftear este pararrayos con el cobre, ¿no? Vale, entonces si pones una botella y uno de cobre... Era al revés, creo. ¡Dios mío, dejen de romperme la mesa, desgraciado! Ay, pero ¿por qué siempre yo? Yo no soy ese viejo. Si ponemos entonces el cobre y una botella, tenemos... Dios mío, es que está súper epicarda esta y se los quiero mostrar. Es que ni les voy a decir el nombre, pero ahí lo pueden ver. Ustedes no, ¿vale? Los suscriptores. Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí. Vengan aquí, vengan aquí. A ver. Vengan aquí, vengan aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué creen que hace una botella con cobre, amigo? Eh, cobrarnos. ¡Cobre! ¡Hala, macho! Es una botella con truenos embotellados, ¿sabes? Entonces está súper épica, está súper cheta. Esta hay que usarla sabiamente, ¿ok? Porque es muy fuerte. Entonces ponemos aquí las botellas y el cobre. Tengo cinco botellas, les voy a regalar una cada uno. Úsenla sabiamente, ¿vale? Ok. ¿Y se gastan? No mames, me la rompiste. Dani acaba de joderla. Ok, no les van a crecer toda la botella, amigo. Yo no fui, yo no fui. Dani gastó la suya. Sí se gastan, Dan. Sí se gastan, se gastan. Así que guárdalas sabiamente. No las gasten a lo tonto. ¡Deja de romper mi mesa! ¡Desgraciado asqueroso! Yo no fui, fue el viejo. Vale, ahora hay que hacer papel, ¿vale? Vale, hacemos papel. Y hay que... Dios mío, y la siguen rompiendo. Próximo que la ropa... Próximo que la ropa... Lo mato, amigo, lo mato. Pero a veces. Vale, metímoso esto. Vale, subo un segundo. Vale, permiso. ¡Amigos, ya, por favor! ¡Yo no fui! ¡El viejo! Vale, vale, les voy a dar algo para que se entretengan, ¿ok? Les voy a poner este árbol con un libro de... Yo no soy. Va a que veas que yo no soy. Les voy a poner este árbol con un libro encantado, amigo. Y tenemos un árbol de encantamientos. Vengan aquí, vengan aquí. Miren esto, miren esto, miren esto. Oye, ¿por qué lo que tiene la mano brilla? Mira, mira, mira. ¡Aguanta, aguanta! ¡No te pares ahí! ¡No te pares ahí, Dani! ¡Cuidado! No te tranquilo, no pasan... ¡Aguanta! ¡Soy papá! No. ¿Cómo? No, no, no. Mira, 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 mira. Ahora esto no es normal. No, no, no. Tala, tala los libros. Tala los libros para que veas lo que te sale, güey. Mira esto. ¡Oh, short nestries! ¿Y tú qué hiciste? ¿What? Mira todo esto, amigo. Rompe esto. Cada librería que rompas te va a dar un encantamiento. Y con esto podemos ir súper chetos al Nether. ¡Mandos! Le van a faltar al pinche Ender Dragon, amigo. ¡Oh, manches! Ok, chicos. Y último crafteo que les vamos a dar en este momento. O sea, te va a faltar un par más. Pero los próximos van a estar en el Nether. Así que, bueno, primero vamos a poner entonces... Ah, ¿cómo? Aquí, un cohete. Nunca supe hacer cohetes bien, pero bueno. No me rompes la mesa. Tengo miedo. Ok, chicos. Ya cuando tenemos los crafteados, los... Los cohetitos, solo hay que ponerlos aquí y con TNT. Y tenemos cohetes de TNT, amigo. A ver, son muy potentes y deberíamos hacer más. Así que en un rato hay que conseguir más TNT, chicos. Pero miren esto, miren esto, miren esto, ¿ok? Watch it. A ver. Pongo, por ejemplo... Bueno, vamos a ponerlo aquí para que vean. ¡Oh, su magia explota! ¿What? Ahora imagínate tirarle de estos al Nether Dragon, amigo. Vamos a partir su madre, güey. Pobrecito. Ahora sí, solo hay que ir a buscar lava y hacemos un portal. ¿Qué haces? ¿Qué haces luchazo? Vale, ponemos entonces cubetazo de agua, chicos. Y ahora sí, a picar obsidiana se ha dicho, bro. Ok, tengo ocho obsidiana. ¿Cuánto tienen ustedes? ¡Nueve! 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 Tengo tres, mira. ¿Cuántas tienen? Vale, vale, vale. Tenemos once. Bueno, ya con esto nos sobra. Espérate. Espérate que estoy viendo allá enfrente una... No, una torre de Pillagers. Sí, una torre de saqueadores. Sí, 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 de estas. Si vamos a matarlos, si vamos a saquear a los saqueadores, podríamos conseguir... Bueno, no con ellos, pero sí podríamos conseguir tótems, ¿eh? Una vez fui saqueador. ¡Qué buenos tiempos! ¿Qué te parece si crafteamos un tótem de TNT, güey? Entonces sí, sí hay que matar a los saqueadores, güey. Rápido, chicos, atágen. Atágen. No dejen ningún... Mátalo, eso. Eso. Ustedes pueden. Eso. Ahí está. Ya tengo el efecto, tengo el efecto, chicos. Vale, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ignoren a esos güeyes. Matamos a su líder, chicos. ¿Por qué me disparas, imbécil? Espérate, voy a tirarles esto para divertirme. Adiós. ¡Tírales llamadas! ¡Tírales llamadas! ¡Madre! ¡No, no, no! ¡No me lo dijiste! ¡Vámonos a una aldea, chicos! ¡Aquí hay un aldeálogo luego! ¡Mira! ¡Oh, what the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué buen servicio! Pobrecitos aldeanos, amigos, manos. Les van a... ¡Uy! Estoy bien. ¿Qué pasa si tiró la botella? No, iba a gastar mi última botella. Iba a gastar mi última botella. ¡No! ¡No! Ok, la tienes sin querer, chicos. La tienes sin querer, chicos. La última botella. ¡Miren! Pueden matar a ese que nos está siguiendo, ¿sabes? ¡Chu! Vale. ¡Uh! ¡Una ballesta! ¡Pásamela, pásamela! Esto nos puede servir al rato, ¿eh? Porque, mira, si hacemos esto... Si agarramos nuestra TNT y juntamos nuestra ballesta... ¡Dani, ¿dónde estás? ¿Estás con los aldeanos? Mira esto. Sí, manches con los aldeanos. Ah, no funcionó. A lo mejor ahorita va a más distancia. A ver, bro. ¡Ay! ¡Uy, la madre! ¡Me va a matar! No funciona. Pusiste creo que en la que no son, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Sí funciona! Mira. ¡What the fuck! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! Ah, es que... ¿Sabes qué? ¿Habré puesto de los otros, tal vez? Sí, yo creo que sí. ¡Oh, ya ni se la rey! ¡Ya comenzó la invasión! ¡Ya comenzó la invasión! ¡Ok, ok, ok! ¡Oh, run! Solo necesitamos un tótem, ¿ok? Bueno, en realidad uno para cada uno. Pero da igual. ¡Ahí vienen, chicos! ¡Ataquen! ¿Por qué Pacrecio está huyendo? ¡No, pero viene por mí! Vale, chicos. Tenemos el tótem. Y salvamos a los aldeanos de esta terremotación, amigos, que nosotros hemos causado. Y ahora solo nos queda matar a los aldeanos. No pueden sobrevivir. ¡Bueno! Vale, chicos. Tengo tótem. ¿Ustedes cuántos tienen? Uno. ¿Uno? Ninguno. Vale, vale, vale. Bueno. Pacrecio, dame la TNT. Necesito una. Toma, tengo tres. O sea, bueno. Pero es que tú también tienes que craftear. Bueno, da igual. Te regalo este cristal y estas semillas. Y estas banderas. No sé. Mesa de herrero. Y combinamos entonces... Este está muy épico, amigo. No funcionó. Ah, era al revés. Combinamos TNT con un tótem. Y conseguimos el tótem de TNT, amigo. Este está súper épico. Mira, por primera vez voy a dejar que me maten. ¿Ok, chicos? Ahora sí. Pégame. Pégame, Onicham. Pégame. Con la espada. Con la espada. Pégale. 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 Agárreselo, madres. Agárreselo, madres. ¡Actívenlo, actívenlo! ¡Pum! Ven. Está chido, ¿no? ¿Y qué especial tiene? Pues que es infinito. Me voy. Adiós. Vente, páncreas. ¿Puede infinito? Ay, no es infinito, chicos. No tenía nada de especial. Se rompió. Bueno, chicos. Después del fail del tótem. Me esperaba más del tótem. No te va a mentir, amigos. Pero bueno. Igual estuvo culo. O sea, explosivo. ¿Para qué haces eso? Si tenemos muchísima. Un, dos, tres. He abugueado mi portal a mi WTF. Ahí está. Uno, dos. Y listo. ¡Enciéndanlo! Voy. Enciéndanlo. Dice todo. Quiere que lo hagamos el encargo. Ahora sí se vienen los crafteos más épicos, amigo. Entramos al net. WTF. Aparecimos a un lugar bien cagado, güey. ¿Dónde están ustedes, WTF? ¿Aquí? Hola, chicos. Oye, aparecimos a un lugar bien... Dale, fáncreas, dale. No nos ha visto. No nos ha visto, desgraciado. No nos ha visto. ¿Qué te pasa, amigo? Amigo, WTF, aparecimos en... ¿Y esto qué es? Es una bastión. Es una de esas fortalezas donde hay piglins. Seguro quieres entrar, amigo. ¿Qué va a ver, puercos? ¿Qué va a ver, puercos? ¡Ejo de la madre! ¿Quieres entrar? Hay feos. Hola, chicos. No, espérense. Espera, espera, espera. No, espérense. Entramos rápido, speedrun. ¡No! ¡El viejo se cayó en la lava! ¡Ah! 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 ¡Me están matando, chicos! ¡Ayuda, matan a esos, matan a esos, matan a esos, matan a esos! ¡Ahí está! ¡No, no, no preocupen! ¡Yo les pongo camas! ¡Oh! ¡Me llevo esto! Dios mío, voy a morir. ¡No! ¡Manzana, manzana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda, Diosito! Vale, vale, vámonos, vámonos. Ya agarre todo, ya agarre todo lo importante. ¿Por qué taparon aquí? ¿Por dónde venimos? No me acuerdo. ¿Por dónde entramos? De aquí, de aquí. ¡Ah! ¡Espérate! ¿Estás bien, abuelo? Vale, ya tengo lo que necesitábamos, amigo. Ya tengo lo que necesitábamos. Vale, ok. Es su momento de craftear una de las cosas más potentes que vamos a craftear en nuestras vidas, ¿ok? Ok. Les voy a mostrar el crafteo más epicardo. ¡Ay! Güey, se me olvidó la mesa del herrero. Ya valió. ¡Ay, sí! La verdad, qué pena. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡No! Dios nos bendiga, hermanos míos. Amigo, tiene que traer otra. Ah, vale, muchas gracias. Ok. Ahora sí vamos a hacer el crafteo más épico, pero mira, para que veas que soy bueno, ¿tienes una manzana normal de dorada? ¡Ay! No la tengo. Te la intercambio, te la intercambio por esta. Está bien, ahí está. Va, va, toma tu manzana. ¡Qué pobre tonto! ¿Cómo lo mismo acá está ahí tonto? Es que esta manzana, si le ponemos un lingote de... ¡Oh! ¡La manzana! Tengo la manzana más fuerte de toda Minecraft, amigo, la manzana de nederite. A ver, ¿vamos a probarla con la cama? ¡No, no, 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 no! ¡Hala, pa! ¡Chale, chale! Se nos fue el panita. ¡Pinche viejito! No, pero no fue el viejito, fue... ¿Qué te pasa? Ya tenemos las enderpress, chicos. Solo nos faltarían las varas de Blaze, pero... ¡Por favor! ¡Ay, ay, me pica, me pica! ¡Está tu familia ahí, amigo, no! Aprovecha, pancrasio. A ver, tenemos el arco infinito de diamante. Puedo usarla, amigo, está muy cheto, ¿sabes? Hay que buscar este Blaze. No sé, no, no hay por aquí. No, no, no veo por aquí. ¡Parkour! ¡No! ¡Ay, what the fuck! ¡Qué bueno que me salvé! Vale, avístenme si viene algún Blaze o algo, porque no veo ningún... ¡Ah, amigo! ¿Cómo no vas a ver los que están aquí, los goleos? ¡Ay, joder, madre! ¡Ay, joder, madre! Es que así no tengo bloques. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ay, ya los escucho, ya los escucho! ¿Dónde hay? ¡Ey, mira, aquí hay un esqueleto de estos! ¡Ay, acá hay un Blaze! ¡Ey, saltó un diamante ahí! ¡Está toda la mano! ¡What the fuck! ¡Por uno aquí enfrente! ¡Ah, me quemaron! ¡Sí, sí, aquí enfrente lo guatamos! ¡Primera vara! ¡Me estoy quemando, amigo! ¡Odio el fuego, Dios mío! ¡Ah, espérate! Aquí hubo un spawner y un cubo de magma. Ok, vale, voy a matar a Blaze, supongo. ¡Una, dos, tres! ¡Me atacamos! ¡Aparece 300! ¡Me atacamos! ¡Aparece 300, amigo! ¡Espérate, espérate! ¡Me quemo, me quemo! ¡Dios mío! ¡Odio el fuego! ¡Mátelos, mátenos, mátenos con flechas, amigo! ¿Cómo vamos, Dani? ¡Dios mío, espérate! Que los Blaze me están tronando horrible, horrible, horrible. Es que la manzana ahorita la tengo que guardar para el dragón, amigo. ¡Amigos! ¡Mira lo que me dio! ¡Miren, miren, miren! ¡No me van a creer! ¡Miren! ¡Me dio esto! ¡Un diamante! ¡Ah, hay una cabeza toda fea de Wither! ¡No sé para qué siga! ¡No! ¡La cabeza de Wither es God, amigo! ¡Pásame la mesa de herrero, amigo! ¡Que siempre se me olvida! ¡Watche esto! ¡Watche esto! ¡Watche esto! ¡Me quito mi pechera! ¡Pongo la pechera aquí! ¡Ponemos esto así! ¡Pechera de Wither! ¡Ahora los Wither no pueden contra mí! ¡Saben! ¡Watche esto! ¡Watche esto! ¿Dónde hay Wither? Digo Wither, perdón. ¿Dónde hay Blaze? ¡Están ahí! ¡Están ahí los Blaze! ¡Están apareciendo! ¿No los ves? ¡Están ahí como 700 aquí! ¡Aquí arriba! ¡What the fuck, amigo! ¡Encontré un club de Blaze privado! Vale, pero eso es lo que ya no me hacen daño, mira. ¡Adiósito! Dijo Monchito. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Péguenme todo lo que ustedes quieran, chicos. No pueden hacerme nada. ¡Eh! ¡Me está pegando usted! ¡Vamos! ¡Se vas a matar! ¡Tienes un Wither! Ok, tengo 27 baras de Blaze. ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Listo, listo, listo! ¡Ah, listo, amigo! ¡Somos libres! Vale, ahora sí viene lo más fácil. Porque en realidad va a ser súper fácil, amigo. Pon la mesa de herrero, Dani. Vale. Un detallito. Necesitamos flechas, ¿ok? Necesitamos flechas. Pero lo bueno es que cuando disparamos al suelo conseguimos diamantes. Ok, necesitamos un arco normal, chicos. ¡Ah, no! Espérate, yo tengo para hacer uno. Yo tengo para hacer uno. Espérate, espera, espera, espera. Es que necesitamos un arco normal para hacer estas flechas. Ok, ya corregas todas estas flechas. ¿Cuántas son? Agarré un stagip. WTF, me pasé. Vale, ahora sí. Si agarré tantas baras de Blaze por una razón, amigo. Y es por esta. Si juntamos baras de Blaze con flechas, tenemos flechas. Tormenta de fuego. Tiene un nombre súper extraño, súper psicodélico, ¿no? Tenemos un montón de estas flechas. Les voy a dar... Vamos a craftear un montón, de hecho. A ver cómo craftear un poquito más. Pero bueno, te voy a dar a ti estas. Te voy a tirar estas. Y me quedo con un poquito más, ¿vale? Voy a craftear estas aquí. ¿Y estas para qué es? Gracias. Amigo, guárdatelas 100% para el Ender. ¡No! No, para que si no lo hagas me vas a matar. No sé de nada. Mira, nada más sacan puro diamante. Perfecto. No, es que tienes que... Bueno, tú, tú calles. Ya van a ver. Estas flechas son súper épicas, amigo. Ya las van a ver. Ok, y con eso ya tenemos uno de los... El crafteo más poderoso junto a la manzana, ¿sabes? Ahora solo toca encontrar a la Stronghold. Así que haremos una transición épica. Listo, chicos. Llegamos a la Stronghold. Ponemos los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Puchi, 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 pú. Ahora sí. Ahí aparecimos lejillos. Pero bueno, ahora aquí es donde viene la magia de la manzana. Si alguno de ustedes tiene una manzana, tengan. Les voy a dar un lingote de nederita, amigos, para que se crafteen la manzana chetadísima. Llegó mi momento de brillar con la manzana, amigo. Me la como siempre. Y conseguimos... No sé. What the fuck. Conseguimos un montón de efectos. No sé, son un montón de efectos. Y ahora podemos saltar un montón. Adiós, chicos. Que les vaya bien, chavales. Y no sé, conseguí un arco súper extraño que... What the fuck. ¿Cómo? What. Tengo un arco que se llama Matadragones. Y cuando lo disparo, automáticamente va por los... Va por los cristales de led, amigo. Mira. Pum, 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 pum. Watcha, watcha, estoy explotando a todos. Y puedo saltar un montón. Amigo, estoy súper chetado. Es que la manzana nederita es la más épica, güey. Amigo, mis flechas están persiguiendo al dragón. Vale, ahora prueben las flechas de... De tormenta de fuego, ¿vale? Pónganse el arco. Y pónganse las flechas en una mano. Y miren esto. Miren eso, amigo. ¿Sabes? Aventa un montón de flechas de fuego. ¡Ah, la máquina! Mira, amigo, la vida del dragón. Mira la vida del dragón. No puede con nosotros, amigo. Pobrecito. No, manches. Es bendigada, dragón. Ya está muerta. No, manches. ¿En serio ya la mataron? Y yo me estaba haciendo mi manzanita. Amigo, ya lo matamos. Amigo, estos crapsos están súper épicos. What the fuck? Yo que quería gastar el rayo. Ni siquiera usamos los cohetes de TNT con él. Bueno, sirvió de celebración. No me puedes quemar, amigo. Tengo resistencia al fuego. Es cierto. What the... Ok. Adiós, chicos. Adiós. 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 Gracias.